Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características técnicas de el Xiaomi Black Shark Un smartphone que fue presentado esta madrugada y lo mejor de todo es que cuenta con muy buenas características técnicas Y también viene con un precio que ustedes no se lo van a creer Así que vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono Y la verdad es que no es tan bonito que digamos, pero mejoró mucho en cuanto al concepto que teníamos de este teléfono De que iba a venir con muchos botones y no me gustó para nada eso Pero me sentí muy aliviado de que venga con este diseño un poco más formal Pero hablando acerca de la parte trasera y su protuberancia Esto está provocado por el sistema de refrigeración que tiene el dispositivo integrado Y eso es algo que compensa todo esto Y este hacer un sistema de refrigeración líquido va a permitir que el teléfono tenga mucho más fluidez A la hora de jugar juegos como Fortnite o un juego que no me acuerdo muy bien el nombre y se me dificulta pronunciarlo Pero va a estar apareciendo por aquí en pantalla Hablando acerca de uno de los puntos más importantes de un smartphone gamer Que es la pantalla, este teléfono viene con una pantalla de 5,99 pulgadas con resolución Full HD Plus Y en cuanto a los internos de este teléfono, obviamente vino con un Snapdragon 845 Que corre a 2,8 GHz y con una GPU Adreno 630 Y además del Snapdragon 845, el teléfono también incluye otro chip El cual va a permitir poder tener mucha más fluidez en los pixeles y también nitidez También este teléfono viene en dos versiones diferentes Que son 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB Y la otra que es de 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128 GB de almacenamiento interno Algo muy positivo de este teléfono también es que viene con una batería de 4000 mAh Lo cual nos va a permitir poder durar varias horas de uso continuo Y me gustaría ver si supera al Razer Phone en cuanto a duración de batería Hablando acerca del sistema operativo de este teléfono Obviamente vino con la última versión, o sea la 8.0 Oreo Y también con una capa de personalización llamada Joy UI La cual viene con su propia tienda de aplicaciones para juegos llamada Black Shark Space En donde vamos a encontrar muchos juegos interesantes para esta gama de teléfonos En cuanto a algunas características extras de este teléfono Viene con USB tipo C y también con un doble altavoz frontal El cual según dice la compañía nos va a dar una mejor experiencia al jugar Pero en mi caso me gusta mejor que me incluyan unos headphones Para así concentrarme más Y bueno gente ya para ir finalizando con este video El precio base para la versión de 128 GB de almacenamiento interno Y 6 GB de memoria RAM es de 480 dólares O sea redondeados son 500 dólares Y algo que no me puede faltar mencionar es que también Ellos te venden unos joystick Lo cual puedes adaptar al teléfono Y puedes tener así una mejor experiencia A un precio de 30 dólares Y si eres uno de los primeros en comprar este teléfono en la preventa Te lo incluyen gratis Y bueno gente eso es todo lo que tenemos acerca del Black Shark de Xiaomi Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TSK Tech